Se acerca la última cena del año y con ella el último atracón. El primer banquete de 2014 será para la mayoría mañana. Pero cuando muchos han acostado muy tarde, ¿quién prepara este banquete? Mi señora. ¿Y usted durmiendo o qué? Yo no pego un palo al agua, pero así de claro que lo digo. Mis amigos no sabemos cocinar así. El plato principal de Año Nuevo suelen ser las sobras de la cena anterior, recalentadas o con algo más de imaginación. Se parten lonchitas, luego en tiras y se hace una ensalada con una maonesa y ketchup. Yo voy a hacer 40.000 cosas, que yo de cocina son malos. 40.000, pero no me sabe decir ninguna. Ninguna, porque es que yo de cocina soy muy malo. Hombre, si es carne, bueno, yo creo que croquetas por ejemplo estaría, no ropa viejas, es carne, hay mil cosas. Cuando llegamos a los turrones y el resto de dulces navideños, ya no queda nada de inventiva. Yo lo suelo dar. ¿Ah, lo regalas? Sí. ¿Es una buena idea para reciclar? Para no coger kilos, si no debo. Se pueden ir a los amigos y se hace una macro fiesta y todos a comerlo. Y si no hacemos helado de tirón, con el blanco. Ya hemos escuchado sus trucos y recetas, pero no está de más que un cocinero profesional nos dé alguna idea más para que la comida de Año Nuevo no nos sepas o las sobras. ¿Qué tal Javier? Te pillo ya haciendo el primero, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Pues sí, aquí estoy preparando ya nuestro primero. ¿Qué nos ofreces? Veo que vas a utilizar el pescado que nos ha sobrado de la cena. Efectivamente, el pescado y marisco que nos ha sobrado de esa gran cena, pues tenía pensado hacer una sopa de pescado. El plato estrella para reciclar todo tipo de comida cuando hemos ido a preguntar son las croquetas, que ahí puedes meter de todo. Pero tú tienes otra propuesta un poquito más original. Pues yo creo que sí, esto al fin y al cabo es una bechamel también, como las croquetas, pero le hemos puesto la forma de un crepe. Y por fin, alguien nos sabe decir qué hacer con los famosos turrones. Yo propongo una mousse de turrón. Es el turrón jijona, es el turrón blando, hasta el curso de chocolate también vale. Suena difícil, ¿es difícil o no? Nada, es muy sencillo. Un cuarto de hora, 20 minutos, a lo mucho. Solo hay que derretir el turrón, montar nata y claras de huevo, juntarlo todo y a disfrutar del menú y del 2014.